¿Qué es la economía social de mercado? Roberto, la economía social de mercado surge a raíz del trabajo de una serie de pensadores alemanes, ¿cierto? Es correcto. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Efectivamente, la economía social de mercado nace en los años 30, los años 40, desde el punto de vista teórico. Teórico, sí. Pero en la práctica se implementa a partir del año 48 y los resultados fueron realmente impresionantes. De hecho, dos años después, en el año 50, ya se hablaba del milagro económico alemán. Del milagro alemán, claro. Porque efectivamente la recuperación fue insignificativa y muy favorable. En el año 48, en Alemania, tres años apenas después de finalizar la guerra, se mantenía buena parte del sistema de controles que se habían montado durante el nazismo. Estoy hablando de controles de precios, de controles de tasas de interés, de salarios, de divisas. Un sistema de planificación centralizada y controlada, heredado, insisto, del nazismo. Pero durante tres años, los aliados y el gobierno alemán no se atrevió a desmontar esos controles, pensando que podía generarse una situación caótica. Sin embargo, algunos pensadores, como Louis Erhard, llamado después el padre del milagro económico alemán, el canciller Konrad Auer, tomaron la decisión, ellos a partir del año 48, de levantar el sistema de controles. Entonces, una cosa nada más para ilustrar la situación que vivía Alemania en ese momento. Dado los sistemas de controles, desde luego lo que había ocurrido es que había muy poca inversión privada, había poca producción, había pocas divisas, desde luego. Que Alemania había quedado destruida después de la guerra. Así es, y por tanto lo que había era escasez, había un sistema de razonamiento, había contrabando. Cualquier semejanza con nuestra realidad no es casual en este caso. Se levantaron los controles, como digo, y poco tiempo después, hubo resistencia inevitablemente, pero poco tiempo después la inversión privada aparece, comienza otra vez a reactivarse la producción, desaparece la inflación, porque entre otras cosas también... O sea que de alguna manera fue una dinámica que generó confianza. Sí, tomó un poco tiempo, digamos unos meses, pero efectivamente el impulso que adquirió la economía alemana hasta el presente, con algunos bajones en algunas épocas, lo ha llevado a convertirse en la principal economía europea y en la principal economía exportadora del mundo. Ahora, la economía social de mercado combina esas dos condiciones, lo social y mercado, lo cual puede ser confuso para muchas personas. Y también combina, déjame decirte, antes que te sigas conversando con eso, combina y colecciona también críticas, porque si lo ves desde el punto de vista del liberalismo económico, pues es sumamente cuestionada, y también del lado del socialismo. Así es. Y quizá una... Que es amigo de la intervención... Quizá una sus virtudes justamente es que la economía social de mercado es una propuesta sensata, una propuesta políticamente centrista, que se ubica en el centro, no parte de dogmas. Quizá el único dogma que asume es el de la libertad. Es decir, no es negociable la libertad de las personas. Y todo sistema que promueve la libertad de las personas finalmente prosperará. Ningún sistema que coarte a las personas podrá generar prosperidad y justicia. Quizá es el único dogma. Entonces, un dogma de carácter más bien moral, si se quiere. Pero a partir de la experiencia alemana, bueno, uno puede esbozar alguna de las grandes lecciones. Decía que es una propuesta que es criticada, como tú bien dices, de gente que viene de la izquierda, gente de la derecha, unos lo acusan de que es demasiado estatista, otros de que es demasiado liberal por aquello de mercado o por aquello de social. Pero esta propuesta de economía social de mercado logra articular de una manera coherente tanto la acción del Estado como la acción de los privados en el mercado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, no es nada, como digo, de sentido común, no es nada misterioso. Una economía de mercado como la que defiende esta propuesta no es cualquier economía de mercado. Es una economía de mercado donde haya competencia, donde haya mucha competencia. Una economía abierta y donde los empresarios estén necesariamente entre ellos compitiendo por ofrecer el mejor servicio, a los mejores precios, a los mejores productos. Y finalmente es el consumidor. Esto es una cosa que puede parecer sorprendente para algunas personas. Porque cuando se habla de mercado, mucha gente se imagina que en el mercado el beneficiario es el empresario. Y en un mercado de competencia, el beneficiario es el consumidor. Así es. Porque es uno, como consumidor, el que decide todos los días, sin darse cuenta muchas veces, qué productos compra, cuáles no compra. Y finalmente los empresarios tienen que estar al servicio de uno, como consumidor. Porque si no... Además, eso hace que el producto tenga que ser de calidad. Competitivo, de calidad y a los mejores precios posibles. Porque uno siempre tiene la opción de cambiar de proveedor o de productor o de comerciante. Entonces, una economía de mercado competitiva es el consumidor, es el beneficiario. De ahí el carácter social. Cuando se habla de social, no tiene nada que ver con socialismo. Se habla de social porque el beneficiario somos todos, en tanto consumidores. Es una propuesta entonces que está pensada para elevar el bienestar de toda la población, en tanto consumidores. Ahora, un sistema como ese no implica que el Estado no tiene ningún rol. Alguien preguntaba antes, ¿qué papel tiene el Estado? Sí, que el Estado debe estar involucrado. Así es. Y tiene que estarlo, desde luego. Porque un sistema de mercado, como comento, necesita reglas, instituciones que se respeten. Desde los derechos de propiedad, hasta el respeto a los contratos, la vigilancia sobre ciertas regulaciones laborales, ambientales, etc. Pero no se trata de un Estado que se involucra directamente en el proceso económico, decidiendo, por ejemplo, a qué precios vender, a quién produce, a quién consume. Es decir, quien ponga controles. No es un Estado que controla. Es un Estado que establece instituciones justas e iguales para todas. Una de las cosas quizás más características de este modelo, producto de la experiencia de algunos de quienes lo propusieron, es el temor siempre a la concentración del poder. Sea poder económico, en forma de monopolios, sea la concentración del poder del Estado, un Estado que interviene y termina subordinando a los ciudadanos a sus planes. Ellos siempre evitaron y evitan la concentración de poder, de cualquier naturaleza, social, política, económica. Esto, desde luego, es expresión de lo que ellos vivieron. Recuerda que ellos escribían, tenían al nazismo detrás, la experiencia nazista, tenían al lado al régimen comunista de la Unión Soviética. Y quedaron como curados de espanto. Curados, exactamente. Pero se daban cuenta que finalmente... No, y ahora tú lo ves, tú vas a ver a Alemania, entonces todo es transparencia, todo es... Así es. No quieren absolutamente nada que de alguna manera coarte la libertad individual. Así es. Y sin embargo, un Estado importante. Un Estado, digamos, que está castrado, no. Bueno, es que fíjate, cuando se habla de Alemania, hay quienes dicen, eso es socialismo. Claro, no es socialismo que nosotros entendemos como socialismo, sino otro socialismo. Y hay quienes te dicen, no, eso es de los siete grandes, eso es un Estado, eso es un país con una economía muy abierta, muy liberal. Entonces, a veces cuesta ubicarlo. Porque no es una cosa y otra. Exacto. Es economía social de mercado, justamente. Es una categoría en sí misma, es una doctrina. Y este libro, justamente, lo que intenta es extraer de esa experiencia algunas lecciones, en forma no dogmática, pensando en Venezuela y empezando en general en América Latina. Ahora, ¿cuáles son las resistencias? Porque tiene mucha resistencia en todas estas tendencias económicas. Y yo me pregunto si no será porque a veces es difícil el adecuarla a determinados países y condiciones. Sí, las resistencias son diversas. Digamos, una de las, por ejemplo, que vivieron quienes la impulsaron en Alemania en el año 48 fue esta de levantar los controles de precios. Porque intuitivamente muchas personas piensan, equivocadamente, que si los precios están aumentando, lo mejor es controlarlos. Sin darse cuenta que al controlar precios lo que estás destruyendo es la manera en que funciona la economía. Estás destruyendo los incentivos para invertir, para producir. Entonces, intuitivamente mucha gente asocia orden a control. Si tú quieres una economía ordenada, tienes que controlarla. Y eso es, digamos, lo intuitivo, pero es equivocado, como digo. Porque realmente tú puedes generar un orden económico, una economía que prospere, que funcione, en manera armónica, garantizando además el bienestar de los consumidores, sin que haya controles. Lo importante es que haya reglas, no tanto controles. Un entado que interviene. Sí, que reglas no es lo mismo que controles. Exactamente. O sea, reglas de juego no es lo mismo que... Es como el deporte, justamente. Imagínate, en un juego cualquiera, que además de las reglas, el árbitro esté directamente involucrado para decir quién va a anotar ahora, quién va a anotar después. Eso no tiene sentido. Entonces, el orden surge de las reglas y de la libertad de las personas en el marco de esas reglas. Quizás el título de tu libro es lo que mejor expresa, es decir, lo que condensa la economía social y el mercado. Libertad, emprendimiento y solidaridad. Efectivamente. Quiero decirte que se nos acabó el tiempo. Me hubiera gustado que tuviéramos mucho más. Pero, Roberto, muchísimas gracias. Roberto Casanova, economista, autor de este excelente texto que recomendamos ampliamente. Vamos a la pausa y regresamos. Müller-Arbach diseñó el concepto político de la economía social del mercado como una idea abierta y no como una teoría cerrada. Por un lado, este enfoque permite adaptar el concepto a las condiciones sociales cambiantes, lo cual es muy interesante. La Fundación Uslar Pietri hemos creado el primer diplomado de economía social del mercado, donde estamos coincidiendo una serie de dirigentes de toda la sociedad, de muchísimos sectores, de distintos partidos políticos, de distintas tendencias ideológicas. Están los socialdemócratas, hay gente de acción democrática, hay gente de voluntad popular, hay gente de primera justicia, hay gente de muchísimas, de un nuevo tiempo, de distintas tendencias políticas. Pero también hay sectores sociales, está el jefe del todo, el bloque del oeste de Caracas del transporte público, están dirigentes sociales de verdad, verdad, del emprendimiento del oeste, supervisores de escuelas públicas. Es decir, estamos creando una gran masa de opinión para que Venezuela pueda tener muy pronto y de manera consensual un nuevo modelo económico que sustituya este desastre, pero que tenga un producto muy importante, que es un plan nacional de desarrollo. Estas ideas económicas tienen que traducirse en algo que Arturo Buzlar Pietri en esta casa lo dijo más de una vez. Se necesita un plan nacional de desarrollo, pero con base a estas ideas claras en lo económico que permitan la libertad, que permitan, por supuesto, que haya igualdad, pero que haya, por supuesto, un sistema económico que permita las libertades, que permita el bien común, que permita que la gente pueda echar para adelante. Eso es lo que estamos buscando nosotros y para eso generar ese plan nacional de desarrollo con las nuevas actividades, con la diversificación de la economía, que era lo que quería Buzlar Pietri también cuando habló de sembrar el petróleo. Entonces, ese país nuevo, ese país del siglo XXI, tenemos que construirlo y hay unas ideas bases. Para eso, nuestra propuesta, economía social de mercado. Por otro lado, se pone de manifiesto que la dinámica de la economía social de mercado exige necesariamente una apertura frente al cambio social. Las aplicaciones y adaptaciones conceptuales no deben, sin embargo, contradecir o diluir la idea fundamental del concepto. Esto viene de la Alemania posguerra, como decíamos, y otros intelectuales trabajaron con este proyecto. Además de Müller-Armatt, Wilhelm Rothkett, Alexander Rostov y los integrantes de la Escuela de Friburgo fueron los primeros propulsores de la economía social de mercado y representantes de lo que se denominó humanismo económico y social. ¿Este movimiento intelectual se nutrió de la resistencia contra el régimen nazi? Claro, desde luego, porque esa resistencia se organizó en el círculo de Friburgo y en el círculo de Freysal, los dos grupos de diálogo integrados por personas de diferentes ideologías. Origen y educación fue la cuna de las primeras reflexiones sobre el orden de una Alemania de posguerra. El canciller alemán Konrad Adenauer, gran líder de la reconstrucción de Alemania, adoptó estas ideas. Y hoy es la democracia cristiana y vastos sectores del pensamiento económico moderno quienes la cultivan y además promueven. Esos intelectuales y políticos que desarrollaron la economía social de mercado buscaban un enfoque para el mejor ordenamiento posible en las economías. Y eso implicaba un conjunto coherente de principios económicos, instituciones, condiciones sociales y consideraciones éticas. Este enfoque interdisciplinario se reflejaba en las distintas disciplinas en las que provenían economistas, juristas, sociólogos, teólogos, etc. Asimismo, se puede afirmar que en este contexto la economía social de mercado fue desarrollada como una alternativa liberal frente a la economía planificada y como una alternativa social a la economía de mercado al estilo clásico. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.